¿Dónde vamos ahora? Pues en mi casa y toda la tuya. ¿Por qué? Porque sois muy malos mirando mal, Nadia. Nosotros por lo menos sabemos cómo disimular. Voy a bañarme en tu piscina. ¿Tú y yo bañándonos en mi piscina? ¿Ya? ¿Quieres que le cuente a la directora lo que vi en las duchas? O sea que bañarnos en mi piscina, ¿eh? Me parece una idea cojonuda. ¿Vamos? Vamos. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Estás bien? Mientras me había sentido mejor. Estás drogada, Nadia. Estás drogada. ¿Dónde vas? Ya por una todavía llevaron un taxi.